Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia permanente de Cristo aquí en la ciudad de Clánsito de Mesín, estamos muy contentos de estar con ustedes, estamos ubicados en el 10M Street de esta ciudad, vamos a darle gracias a Dios Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta gran oportunidad de exponer tu palabra tu palabra de verdad, Padre Señor es un privilegio Padre Señor para la edificación de los santos, porque tú has muerto por esta iglesia, la has pagado con tu propia sangre a un gran costo Padre, para que estuviéramos unánimes unidos en un mismo sentir en Cristo Jesús, amén. Hoy celebramos un día muy especial en los Estados Unidos, verdad, la independencia de los Estados Unidos, pero es triste que muchas personas en vez de congregarse por eso el gobierno da un día adicional, o sea, hoy es 4 de julio y el lunes es día de independencia observado, para que usted vaya a la iglesia no para que usted haga todo el fin de semana y se vaya usted a otro lugar, pero muchos no entendemos ese concepto porque no tenemos hambre y sed de Dios ¿verdad? Entonces es triste ¿verdad? Porque creen que están celebrando la independencia, pero realmente no tienen esa independencia contra la muerte es la verdadera independencia que los hijos de Dios hemos vencido en la cruz no la vamos a vencer, ya la hemos vencido, ya la tenemos ganada, esa guerra Dios se crucificó a sí mismo fue obediente a esta muerte de cruz y venció, venció, venció y somos más que vencedores en Cristo Jesús gracias a Él y somos independientes somos, tenemos una verdadera independencia porque nuestra independencia es eterna para toda la vida ¿verdad? hoy tenemos una aplicación muy bonita y quiero que usted le escuche hoy vamos a hablar de la suspensión espiritual ¿por qué la suspensión espiritual? porque pues muchas cosas tienen suspensiones ¿verdad? como los carros como los automóviles las motocicletas los aviones tienen un sistema de suspensión pero esa suspensión tiene que aguantar esa carga aguantar este lo que lleva adentro también lo espiritual tenemos que tener una suspensión espiritual si usted no lo sabe muchos ni siquiera llegan a la suspensión porque su espíritu está muerto la única manera que tú tengas espíritu es que tú hayas creído al evangelio de todo corazón el evangelio de gloria que está en 1 Corintios 15.1-4 que dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados fue sepultado y resultó al tercer día según las escrituras si tú creíste ser es algo si no has creído en vano pero si tú creíste recibiste un poder dice la Biblia el poder del Espíritu Santo para que tú seas renovado y transformado entonces el Espíritu va a estar dentro de ti y tienes que mantener ese balance no puedes poner muchas cartas en él y tener una suspensión sana por eso tienes que tener una doctrina sana y hoy lo vamos a ver a través de las escrituras y todos tenemos cartas pero hoy en día nos han enseñado un Dios falso un Dios falso ¿por qué un Dios falso? porque todo el mundo piensa que Dios te va a revelar tu vida dice yo voy a buscarte a Dios para que me saques de la pobreza yo voy a buscarte a Dios porque estoy enfermo Dios no vino a resolver tus problemas ¿quién te dijo eso? esa es una falsa teología ese es un falso Dios Dios no te vino a resolver tu vida ni tus problemas ni tu familia ni tu divorcio ni tu matrimonio eso es mentira Dios vino a salvarte del fuego eterno Dios vino a salvarte de tu eternidad si vas a pasarla con él o vas a pasarla en el lago de fuego a eso vino Jesucristo no por él vino a cumplir su propósito de él no nuestro propósito entonces les han enseñado hoy en día en las iglesias a un falso Dios pero Dios vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia ¿qué quiere decir vida en abundancia? que mi vida nunca se va a terminar paso a ser eterno no dice que voy a dejar de tener problemas no voy a seguir teniendo problemas como todo el mundo pero Dios te va a dar la sabiduría para cómo resolverlos porque no es lo mismo tener un problema sin Dios a que con Dios y todos tenemos problemas y todos tenemos cargas ¿verdad? de una manera u otra sufrimos cargas pero a veces las cargas se nos acumulan ¿no sabía eso? por eso vamos a hablar hoy de la suspensión espiritual porque ¿qué pasa? una pavioneta se le echa mucha carga va a tronar su suspensión y muchos les tronan su suspensión espiritual de tantas cargas que llevan ¿verdad? y sufrimos ¿por qué? porque los problemas siempre nos van a agobiar y las cargas son pesadas y las cargas reflejan el exterior de las personas ¿sabía eso? cuando alguien está cargadito se le refleja se le refleja en su rostro no tiene un rostro angelical tiene más bien cara de limón y tiene cara de cargado porque está cargando muchas penas muchas cosas y muchos problemas y no nos damos cuenta de eso que las cargas nos pueden afectar a nosotros y nos pueden afectar a nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor las cargas nos pueden hacer cansados fatigados sin ganas de vivir sin ganas de ir a la iglesia como muchos ¿verdad? porque hoy en día ya las personas dicen no pues ya tengo dinero ya tengo trabajo ya tengo salud ¿para qué necesito a Dios? pues Dios vino a salvarte todo eso vino a salvarte del juego eterno porque tu vida se va a desaparecer uno de estos días pero ¿dónde te vas a ir? ¿eso nunca lo has pensado? pues si tú amas a tu familia y amas a tus seres queridos y tú les das lo mejor que tienes en esta vida pero la otra vida van a sufrir una eternidad por tu culpa porque tú los guiaste por el camino correcto el camino de Dios Jesús vino a la cruz que nos advirtió nos advirtió solo hay un camino aquí no hay muchos caminos aquí no es el camino que tú quieras tomar lo que yo quiera pensar lo que yo quiera creer hay un solo camino hay un solo camino y ese camino no es fácil ¿verdad? ¿por qué? porque es un camino que vas a estar solo por eso las iglesias se están vaciando porque llegamos a los últimos tiempos y entre más llegamos a los últimos tiempos menos personas van a haber en las iglesias ¿por qué? porque no creyeron a la verdad no creyeron a la verdad las cargas no solo nos agobian nos impiden hacer muchas actividades ¿verdad? muchos proyectos muchas cosas hay gente que se la vive planeando ¿yo conoce ese tipo de cristianos zopilotes? o guaraguados o butchers como dicen en inglés ¿quién sabe lo que es un cristiano zopilote? que se la pasa planeando toda su vida y no hace nada y Dios nos dio suficiente sabiduría para nosotros hacer muchas cosas hacer lo mejor que podamos hacer en esta vida y que sobre todo es un propósito porque cuando tú eres llamado escogido sellado el Espíritu Santo vienes a hacer el propósito de Dios no el propósito tuyo ni de tu familia ni de los tuyos ¿verdad? impide que tú pregues el evangelio ahondro las cargas ¿por qué? y también te impide crecer en tu fe ¿verdad? vamos a ver el versículo principal en Mateo 11, 28 que nos dice Jesucristo ¿quién es Jesucristo? Dios y nos dice venid a todos a mí la invitación es para todos la invitación en la cruz es para todos ¿pero qué pasa? la gente la rechaza dice Jesús aunque vean a alguien el resultado de los muertos no van a creer eso lo mismo lo dijo Jesús y no creyeron su pueblo no creyó Israel no creyó Israel lo crucificó los mismos suyos los mismos israelitas lo crucificaron ¿verdad? dice venid a todos a mí los que estáis trabajados y cargados son dos cosas trabajados y cargados ¿verdad? porque a veces tenemos muchas cargas muchas preocupaciones muchos problemas muchos conflictos muchas cosas que no le hayan nosotros la solución y se nos van acumulando y eso nos puede afectar y trabajados quiere decir cansados ¿por qué dicen que somos trabajados y cargados? porque al momento de estar cargados vas a estar trabajado porque cuando viste una camioneta de dos toneladas que le metes tres toneladas va a llegar con el motor a punto de reventar con la transmisión a punto de volar quizás una llanta mueve explote por el peso y la suspensión y se diga la va a volar la suspensión espiritual la va a volar es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ¿verdad? cuando está uno cargado la persona trabaja cansada ¿qué pasa cuando un hijo de Dios está cargado? no puede guardar la palabra de Dios porque tiene tantas cosas en su mente que se olvida de Dios ¿por qué? cuando tú estás cargado yo me pregunto y le pregunto a usted que está viendo a través de las redes sociales cuando usted está cargado y tiene muchos problemas que tiene problemas económicos tiene problemas de salud tiene problemas con su familia no dice pero Jesucristo dice venid a mí todos los que estén cargados y trabajados no puede guardar porque no tiene el lugar en su cabeza y están compensando en sus cartas pero por eso es la palabra de Dios para que nosotros tengamos alivio alivio a nuestros problemas alivio a nuestros huesos vamos a ver qué dice en 1 Juan capítulo 2 del versículo 5 al versículo 6 y nos dice la palabra de Dios es muy clara la palabra de Dios y la Biblia ¿verdad? y dice la palabra de Dios así pero el que guarda su palabra ¿qué es guardar la palabra de Dios? no es que tú te lleves a tu casa y pongas bajo llave la Biblia que la pongas en la caja fuerte tu Biblia que la metes en tu caja de seguridad en el banco no, eso no es guardar la palabra guardar la palabra quiere decir que tú la guardes en tu corazón que tú la asimiles en tu corazón cuando la Biblia habla corazón habla de tres cosas habla de tu corazón de tu alma y de tu intelecto de tu mente habla de esas tres cosas dice pero tú guarda la palabra en este el verdadero Dios se ha perfeccionado cuando tú guardas la palabra de Dios Dios te va perfeccionando la tesoras la meditas la pones en práctica Dios te va perfeccionando ¿por qué? ¿por qué cualquier persona que guarda la palabra de Dios puede ser perfeccionada aunque aunque no sea creyente aunque no sea sellado con el Espíritu Santo aunque no sea cristiano ¿por qué? porque la palabra de Dios es verdadera ¿sabía eso? por eso muchos judíos les van muy bien porque guardan la palabra no quiere decir que sean salvos porque el que tiene al hijo tiene al padre porque si tú no tienes al hijo con el puro ellos que creen en el puro Dios no pueden ser salvos ¿se pica? entonces el que guarda la palabra de Dios Mahatma Gandhi no era creciendo guardaba muchas cosas que decía la Biblia y le iba bien porque la palabra de él es verdad entonces cualquier religioso que guarda la palabra bien te va bien a un mormón a un testigo de Jehová no quiere decir que seas salvo pero si tú eres salvo y guardas la palabra de Dios te va mucho mejor dice la palabra de Dios porque en esto sabemos que estamos en él si guarda el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ¿verdad? ¿qué quiere decir andar como él anduvo en griego? no quiere decir que yo haga lo mismo que Jesús ¿verdad? que yo salgo enfermo que él eche el lodo escupa y que el lodo y le tape los ojos a alguien y que yo haga milagros no, 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 no significa en griego andar como él anduvo que tenga el mismo conocimiento tener el mismo conocimiento de Dios y es una la única forma que tú tengas el conocimiento de Dios es que tú te vienes de la palabra de Dios te vienes del Espíritu Santo esto se llama llenura del Espíritu no nada místico que alguien te pone la mano y te caes como ficha de dominó no esto se llama llenura del Espíritu entre más tú sepas de la palabra estés más lleno sepas más las Escrituras sepas aplicarlas en tu vida correctamente entonces andas como el anduvo de otra manera no puedes andar como el anduvo porque mucha gente se puede llenar de la palabra de Dios mal pero llenártela correctamente como trazándola dividiéndola bien que es para ti y que no es para ti porque toda la Biblia está escrita para nosotros pero no toda la Biblia aplica a nosotros ¿por qué? porque somos gentiles somos iglesia somos una nueva criatura somos embajadores de Cristo somos soldados entonces no somos ni sacerdotes judíos ni somos del pueblo judío somos iglesia eso no te lo han enseñado ¿verdad? todos dicen somos el pueblo aleño nosotros no somos ningún pueblo para un pueblo escúchalo muy bien y apréndetelo tienes que tener tres cosas tienes que tener un gobierno central tienes que tener una ley y tienes que tener un territorio tú no puedes los judíos que no están dentro de Israel ni siquiera son pueblo por eso te digo todo si un judío está ahí en la Patagonia o en la Argentina es un judío extranjero porque no está dentro del pueblo está dentro del pueblo hasta que regresa en Jerusalén ¿se fijan? entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros que somos gentiles cuando vayan de Dios ¿dónde le está eso? Jesús no vino a morir por un pueblo vino a morir por una iglesia ¿entendemos eso? Jesús vino a morir por una iglesia no por un pueblo para que estuviéramos ¿qué es el pueblo? el pueblo es donde salió el Mesías ¿qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Él Él es la cabeza estamos unidos para Él para siempre ¿qué más grandioso puede haber que la iglesia? nada más grandioso en la paz de la tierra hay que la iglesia porque Jesús Dios la compró en gran precio derramando su propia vida por cada uno de nosotros ¿verdad? dice 1 Juan 2 19 ¿verdad? salieron de nosotros pero no eran de nosotros ¿verdad? porque muchos dicen ser cristianos y no lo son ¿cómo sabemos que alguien no es cristiano? no porque se fue de la iglesia porque piensa diferente a lo que Jesús quiere para la iglesia por eso sabemos que no son de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros ¿de qué está hablando Juan? de la doctrina de la enseñanza pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros ¿verdad? podemos desmayecer e ignorar las escrituras pero el verdadero hijo siempre tendrá cargas siempre tendrá cargas nosotros vamos a pasar un desierto espiritual cuando nos entregamos la vida a Cristo siempre vamos a tener problemas conflictos pero siempre habrá alguien que nos dé la mano que se llama Jesucristo porque no es lo mismo estar sin él a que con él ¿verdad? ¿y cómo cómo puedes estar como Jesucristo? no siendo un religioso más prendiendo una velita yéndote de rodillas yendo a la iglesia todos los domingos no llenándote de su palabra llenándote de su palabra llenándote de su palabra cuando tú te llenas de su palabra andas como él ¿verdad? hoy hablaremos de la gracia de Dios ¿verdad? y es muy importante que nosotros no entendemos muchas veces el concepto de la gracia es algo inmerecido él murió por cada uno de nosotros en el cruz del Calvario pero hoy vamos a hablar y vamos a enseñar a través de esa aplicación que hay dos tipos de gracia para el Hijo de Dios para el creyente para aquel que fue enseñado aquel que ha sido renovado aquel que es una nueva criatura hay dos tipos de gracia una la gracia salvadora la vamos a ver ¿verdad? porque esta es una sabiduría que debemos de saberla la gracia santificadora o la gracia santificante es el regalo divino que Dios te da porque él se puso en tu lugar en la cruz porque el que debería estar en la cruz era yo y usted ¿por qué? porque aún Cristo murió por todos nosotros y aún por nosotros siendo pecadores ¿verdad? y eso es muy importante que usted sepa que para ser salvo usted tiene que entender la mala noticia ¿cuál es la mala noticia? que no hay ni uno ni uno bueno que haga lo que hagas que vas a ir al infierno esa es la mala noticia cuando tú entiendas la mala noticia puedes entender la buena noticia de que Cristo murió por tus pecados y fue por tus invitados pero si tú no entiendes la mala noticia jamás vas a ser salvo porque tú tienes que saber qué lugar te corresponde la ira de Dios está sobre ti el infierno está sobre ti entonces si tú no comprendes eso no vas a poder ser salvo entonces la gracia santificadora es el reinado lo divino que se produce una sola vez una sola vez ¿por qué? porque la salvación es una sola vez Dios no te anda salvando cada tres semanas cada cuatro no te salva una sola vez esa es la gracia santificadora y salvadora ¿por qué se llama santificadora si no soy un santo? porque santificar significa dos cosas pureza y separado para Dios yo ya estoy separado para Dios porque Él murió por mí entonces al momento de yo creer soy apartado apartado por una eternidad eso significa la gracia santificadora que santificó ¿verdad? y dice y la gracia sacramental se le llama teológicamente ¿qué es la gracia sacramental? o santificadora es la gracia que Dios nos da todos los días de la vida todos los días de la vida necesitamos de su gracia necesitamos de su amor necesitamos de su misericordia entonces Él derrama su gracia todos los días ¿pero cómo derrama Dios su gracia? yo me pregunto y le pregunto a usted que está atrás de las redes sociales ¿cómo Dios derrama su gracia? ¿porque fuiste domingo a la iglesia? no ¿porque fuiste a orar? no ¿por qué Dios ¿cómo Dios derrama su gracia? llenándote de la palabra llenándote de las sagradas escrituras es la única forma que Dios derrama su gracia mucha gente yo he visto mucha gente orar ¿sabías esto? yo he visto mucha gente orar y dice Dios dame gracia ¿porque lees la Biblia? dice ay tengo muchos días que Dios no me habla no he leído la Biblia pues ni te va a hablar ¿cómo te va a hablar? si Dios habla a través de la palabra esa es la gracia santificadora la gracia sacramental que Dios derrama de su gracia como nosotros llenándonos de la palabra de Dios todos los días ¿para qué? para nosotros llenarnos de su conocimiento así nosotros podamos dejar cargas y resolver todos los problemas que tenemos y tener una vida mucho mejor eso se refiere yo me acuerdo que en México cuando era niño había muchas personas que usaban este two-wheeler para para jalar grandes cantidades de carga pero esas personas van cargando y tan rápido que dicen quítense quítense porque el que no se quita te arrolla y así es el cristiano así son los cristianos que traen muchas cargas que pueden llevar a otro que lo matan lo atropellen usted se lleva mucho por sus propias cargas y no se da cuenta porque su suspensión espiritual está a punto de desplomarse ¿verdad? nosotros debemos de saber manejar las cargas porque todos tenemos cargas ¿qué son las cargas? los problemas las aflicciones las circulaciones ¿quién no tiene problemas? todos tenemos problemas de una u otra ídole de una u otra clase quizás no tengan problemas económicos pero quizás tengan problemas de salud ¿verdad? quizás tengan problemas familiares quizás tengan problemas porque mucha gente le den línea tenemos dos gracias la gracia que nos activite y la gracia sacramental eso lo tienes que aprender ¿verdad? ¿verdad? cuando las personas llevan mucho peso tienen muchos problemas y quizás tengan muchos de estos ¿verdad? pero vamos a ver qué sigue adelante todo versículo toda nave o marina tiene sus límites de carga ¿sabía usted que cuando usted va en el avión pesan todas las maletas ¿por qué pesan todas las maletas? ¿para cobrarte más? no para saber cuánto peso llevan en el avión porque si llevan mucho peso el avión lo despega cuando usted va en un bote tiene que pesar las cargas para saber cuánto peso lleva porque el bote no puede con tanta carga se puede hundir entonces también nosotros nosotros vamos a tener muchos problemas porque la suspensión espiritual puede desplomarse puede romperse ¿qué pasa cuando una suspensión espiritual se rompe? pues la gente empieza a alejarse de Dios a tirar la toalla no venir a la iglesia a decir eso no es para mí yo no soy religioso y poner miles de excusas y miles de pretextos pero acuérdate muy bien Cristo no vino a morir por las excusas vino a morir por todos tus pecados la sangre de Cristo limpia todo pecado no limpia tus excusas Dios quiere que tengas un corazón dispuesto y vamos a seguir adelante había un padre que entró con un niñito a una tienda un día y entonces el niñito tenía una basket de esas de manos una canastita de manos y el papá agarraba algo y le se lo ponía al niño entonces ya el niño tenía como media canasta llena y llegó una viejita le dijo le dijo al papá le dijo no sea usted padre abusivo cargue usted la canasta y el niño le dijo espérense espérense mi papá sabe cuánto yo puedo cargar así Dios sabe cuánto nosotros podemos cargar Dios no te va a dar más cargas a sus hijos para que tu suspensión se rompa Él siempre nos va a dar la salida esa es una buena noticia ¿sabía usted? ¿sabía que Dios siempre nos va a dar la salida? y es muy importante que nosotros quizás tengamos muchas cargas pero Dios nos va a dar la salida para que nosotros podamos librarnos de esta hay dos tipos de cargas las cargas que Dios pone ¿sabía que Dios te pone cargas también? cargas como por ejemplo ir a la iglesia ir a predicar su evangelio ir a invitar a personas a la iglesia y hacer su propósito de Él esas cargas te las pone Dios porque estamos haciendo la voluntad de Él y como dice en Efesios 2 y es verdad somos hechuras suyas criados en Cristo Jesús para buenas obras de cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas mucha gente no piensa que Dios pone cargas claro que sí pone cargas pero son a sus hijos no a todo el mundo por eso mucha gente no va a la iglesia porque no tiene ninguna carga como dice el versículo que iniciamos esta predicación Efesios 2 13 Dios pone el querer como el hacer Dios pone el querer como el hacer por ejemplo si usted ve que mucha gente no quiere ir a la iglesia no va a la iglesia se aleja de Dios pues porque Dios no ha puesto ese querer como el hacer en ellos porque tengo por seguro que si tú eres salvo escúchalo muy bien y tú eres sellado con el Espíritu Santo tú vas a estar en una iglesia y el día que no estés en una iglesia te vas a sentir terriblemente enfermo ¿por qué? porque necesitas de Dios necesitas de su gracia necesitas escuchar la palabra de Él eso es lo más importante alguien que que no tiene a Dios no le importa si escucha la palabra o no dice al rato escucho una predicación al rato leo la Biblia no tiene sed no tiene sed el único que te puede sed y hambre es el Espíritu Santo dentro de ti dos las cargas que vamos acumulando por las circunstancias día a día ¿verdad? o las consecuencias de los pecados muchas veces la gente tiene consecuencias de los pecados y tiene carga ¿verdad? porque hizo algo mal algo individuo algo individuo algo que no le salió bien algo que se arrepiente de haberlo hecho entonces acumula esas cargas pero siempre las personas tenemos de esas dos clases de cargas unas por Dios y otras porque se nos van acumulando por las cosas que hacemos por eso es muy importante llorarte la palabra de Dios para que no tengas muchas cargas seculares para que tú sepas resolver los problemas inmediatamente y muy rápido y eso no lo vemos así ¿verdad? ¿por qué? porque las cargas te hacen sentir culpable ¿se había eso de muchas cargas que hacen sentir culpable? no hay mayor cosa que la gente se sienta que la culpabilidad la gente se puede sentir culpable escúchenlo muy bien porque se portó mal porque hizo algo inelvido pero no se siente culpable con Dios ¿se había eso? ¿por qué? porque el único que puede sentir una culpabilidad con Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo ese se llama temor a Dios el temor a Dios es el principio de la sabiduría pero nadie puede tener ese temor si Dios no está en él Mateo 11.28 dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados ¿verdad? en inglés me gusta mucho porque dice todos los que están desgastados y quemados ¿verdad? quemados burnet significa que ha quemado porque estás tan cargado que ya estás quemándote tan cargado que estás ¿verdad? porque yo os haré descansar y el único que te puede hacer descansar es Cristo Jesús el único que te puede hacer descansar es Dios el único que te puede ayudar a alivianar tus cargas es Dios pero no lo vemos así muchas veces ¿verdad? lo vemos de otra manera seguimos adelante versículo 11 Mateo 18 29 dice llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas pienso muy bien lo que dice la palabra de Dios llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí ¿qué es llevar el yugo de Jesús? llevar el yugo de Jesús es llevar la misma carga de él ¿qué carga tuvo Jesús? pagar por el precio del pecado morir de nuevo ese es el yugo que nosotros tenemos que pagar morir rendirnos la voluntad a Dios para que Dios trabaje en cada uno de nosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso ¿verdad? para nuestras almas esa no es la única forma que nosotros podemos dejar esas cargas no ponerle todas las cargas a Jesús porque Jesús no es una bodega ni un basurero no llevar su yugo ¿qué es llevar el yugo? llevar el propósito de él ¿tú haces el propósito de Dios o haces el propósito tuyo? ¿tú haces el propósito de Cristo Jesús que tienes que llevar el evangelio a donde quiera que estés a donde quiera que vayas y ir a la iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo servirle a Dios o haces un propósito porque si tú estás haciendo tu propósito tú no puedes dejarle ninguna carga a Dios porque no llevas el yugo de él ni siquiera hallarás descanso quizás ahí es un descanso temporal pero no un descanso eterno salvo 34 4 dice la palabra de Dios buscar al Señor el que me oyó y me libró de todos mis temores porque la culpabilidad produce culpabilidad ¿verdad? las cargas producen culpabilidad entonces si las cargas producen culpabilidad tenemos que generar esos temores a nuestro Señor como nos dice en el Salmo 34 4 seguimos adelante ¿verdad? la culpa nos afecta en todas nuestras áreas ¿verdad? mentales físicas espirituales son las mayores cargas ¿por qué las cargas espirituales son las mayores cargas? usted no sabe porque no las puede ver no las puede sentir usted puede sentir lo que es de su alma de su cuerpo de sus sentimientos pero una carga espiritual no la puede sentir sentir porque su espíritu es muy dentro de usted y son las más lo que más nos afecta Dios te dice hoy venid a mí venid a mí ¿dónde vas a venir a Dios? a la iglesia no puede ser venir a otro lado y venir a Dios o usted cuando vio la línea que Dios hacía visitas al domicilio nunca va ¿qué dice Cristo? venid a mí o yo voy a ustedes muchos están esperando que Cristo vaya a sus casas como les he enseñado Jesús está tocando la puerta no Jesús no toca puertas Jesús va a tocar la puerta en Apocalipsis cuando se ve contigo porque eres un hijo de él y estás en el cielo no ahora Salmo 103.9 dice no contenderá para siempre mi alma ni me guardará enojo ¿verdad? ese mismo Salmo Dios lo dice ¿verdad? en Génesis ¿verdad? antes del diluvio ¿por qué? porque me dice a noventa esos días serán de ciento veinte para que comenzara la destrucción Dios lleva nuestras cartas si nos seguimos solamente usted no puede dejarle sus cartas a Dios y no seguirlo a él es muy fácil querido hermano Jesús ponga mucha atención lógica ¿verdad? lógica vamos a hablar de lógica si usted está en su casa muy cómodo lo está viendo a través de las redes sociales que bueno a lo mejor eso nos trae una iglesia verdadera una iglesia sana pero si usted no quiere ir a la iglesia usted no quiere buscarle a Dios usted piensa en lo que usted quiere creer como a usted se le dé la gana ¿usted cree que usted va a estar en el cielo? si ni siquiera puede estar en la iglesia claro que no ¿qué pasa cuando la persona se muere? no está en su gloria ¿cómo va a estar en su gloria si ni siquiera estaba en la iglesia? es ridículo que pienses así si tú no estás en un cuerpo de Cristo Cristo viene por su cuerpo no viene por las personas que están si tú estás en cama que no puedes venir a la iglesia que te están muriendo y Dios no sabe entonces sí pero si tú puedes hacer otra cosa y no vienes a la iglesia entonces tú crees que eres parte del cuerpo de Cristo y te estás engañando a ti mismo ¿qué te hace pensar que vas a estar en el cielo también con él? si ni siquiera pudiste estar en la tierra en el cuerpo de Cristo con la iglesia dice llevar mi yugo sobre vosotros ¿qué dice llevar mi yugo? ser sumisos a su plan someterse a él a su voluntad a su propósito no al propósito nuestro tener un señor todo el mundo quiere tener un Dios hoy en día pero no nadie quiere tener un señor que lo den y que le mande todo el mundo dice no Dios mío Dios mío Dios mío pero no quiero un señor que le mande a mí me da mucha lástima las personas que dicen yo solo le pido a Dios trabajo y salud ¿y quién te dijo que Dios era costumer service? Dios no está para placer a la gente Dios está para que tú hagas el propósito de él por eso él es Dios si él te quiere bendecir bien si no te quiere bendecir no te bendice la maldición y la bendición vienen por él si tú no lo sabes porque te han enseñado un Dios falso tú tienes que hacer la voluntad de él por eso Dios a muchos no los seña no los escoge ¿por qué? porque no van a responder al llamado de él ese es un yugo literalmente algo igual que lleva la carga entonces cuando Jesús dice llevar mi yugo tenemos que llevar la misma carga que él ¿qué carga hay con Jesús? su cruz yo me pregunto ¿ya por eso saco yo? entonces no no tienes el yugo juntamente con Jesús tú tienes que rendir tu voluntad a él para que te está en el yugo de él y poder ser su miso de otra manera jamás podrás dejar esas cargas y esas cargas te van a tronar tu suspensión espiritual de una manera o otra como muchos ya la tienen muerta dice aprender de mí ¿qué quiere decir aprender de mí? rendirse ¿qué hizo Jesús? fue obediente dice la Biblia hasta la cruz ¿nosotros somos obedientes? fue obediente rendirse es un acto de aprendizaje ¿estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿estás llenando de las escrituras correctamente? entonces estás aprendiendo de Jesús porque si no no estás aprendiendo de nadie ¿usted no iba a la escuela y usted iba y el profesor de Eisenberg daba una clase y todos pasaban años o alguien reprobaba? muchos reprobaban así es Jesús tú tienes que aprender de él correctamente no solo es abrir la Biblia ya es aprenderla correctamente porque cualquiera puede tener un libro de álgebra y no entenderlo o entender las cosas que le entiendan cuando es uno más uno o dos más dos pero no sabe ser ninguna ecuación de álgebra entonces tienes que aprender correctamente repite es un acto de aprendizaje un proceso de atender adquiriendo diariamente el conocimiento de Dios eso se llama que él derrate su gracia todos los días de ti que tú aprendas una cosa diaria de Dios todos los días de tu vida porque los días se pasan ¿qué hiciste ayer? ¿qué hiciste también? ¿te la pasaste viendo la tele? ¿te la pasaste viendo el celular? ¿o aprendiste algo de Dios nuevo? la espiritualidad se refleta en que la persona tenga el carácter de Jesús no que sea un religioso que sea el carácter de él lleno de la palabra de Dios para poder enfrentar cualquier cosa que se la recibe tú estás lleno de las escrituras tenemos tenemos que llevarnos de las escrituras porque dice en Efesios 5 dice sed sobrios sed sobrios más sed llenos del Espíritu Jesús y Dios que es Dios espera que nosotros nos llenemos de las escrituras nadie se va a llenar sobrenaturalmente de las escrituras es algo que Dios espera como respuesta al llamado tuyo que tú te entiendes de las escrituras que tú aprendas la palabra de Dios correctamente es algo que Dios espera de cada hijo suyo que él lo va a capacitar pero el creyente el hijo de Dios el miembro el hijo de él tiene la misión de hacerlo acercarse a él dice toma tus cargas acérdate a mí porque mi yugo es ligero acercarte a él es un acto de paz de amor de confianza porque mucha gente no es sellada con el Espíritu Santo porque no confía simplemente porque no confía si confiara y no tuviera ninguna duda al respecto en su mente que Jesús murió por él en su lugar él fuese sellado pero ¿qué pasa? la gente medio cree la gente se imagina que cree pero realmente en su interior en su profundidad en su corazón no ha creído todo el mundo puede decir que no lo hace no está convencido la salvación no es por sentimiento de que ay yo fui salvo y lloré ¿no? la salvación es por convicción ¿qué es convicción? que estás convencido que Jesús lo hizo ese es un acto de compasión de misericordia de fidelidad para encaminarnos para hacer su voluntad para eso nos acercamos a Dios para que Él nos prepare para hacer su voluntad no para hacer la nuestra ¿se pide que indiferencia hay? que hoy en día mucha gente quiere hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de Dios por eso las iglesias están vacías soy manso y humilde de corazón ¿verdad? porque Jesús no vino a condenar al mundo así una viejita me preguntó un día pastor ¿por qué Dios no es tan malo porque la gente se va al infierno y los condena? le digo permítame permítame doña Chonita Dios no condena a nadie y se condena a la gente sola porque Él es justo es un Dios justo la persona que se va al fuego eterno y al lago de fuego porque solito se condenó nadie le iba a soportar a mal nadie 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 quebracó la ley de Dios durante su vida Jesús no vino a condenar al mundo sino vino a salvarlo por medio de él pero nadie quiere ser salvo para ti quiere ser salvo si él tiene todo por eso muchos fíjense en los países pobres hay mucha más gente en las iglesias ¿por qué? porque buscan a Dios por necesidad porque creen que Dios los va a sacar de sus pobres y en los países más ricos están dejando las iglesias vacías porque no le hicieron a Dios porque lo tienen todo pero Dios no vino a resolver tu vida económica ni tu vida de salud vino a salvarte del fuego eterno eso no lo entiendes pero un día un día te vas a acordar de mí y vas a despertar y si despiertas en el paraíso gloria a Dios pero si despertases en el invierno te lo advirtieron porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él lo dice son sus estatutos de él número 23 17 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando Dios dice yo lo voy a hacer agárrate porque Dios lo va a hacer sabes que todas las profecías en el nativo testamento que apuntaban al mes que es prometido se cumplieron a pie de la letra todas que te hace pensar que la gran violación va a pasar por ser desapercibida o que te hace pensar que el infierno no existe si todo lo que haya dicho Dios está cumpliendo Dios ya no puede dar las señales y Dios no quiere que camines por señales quiere que camines por fe por convicción tienes que hacer estas tres cosas para dejar tus cargas todas tus cargas tienes que confiar tener una convicción porque el que no tiene una convicción tú ni siquiera tiene el Espíritu Santo tienes que renunciar ¿verdad? yo era un hombre viejo ahora soy un hombre nuevo Cristo Jesús tengo que hacer otras cosas porque Dios me está poniendo otras cosas que yo tengo que hacer tengo que renunciar a muchas cosas ya ya no me gusta hacer esto ya no me gusta hacer el otro y tengo que entregarme ¿qué es entregarme? rendirme rendirte pero nadie se quiere rendir las únicas personas que se renden son aquellas que le sacan una pistola y le se arregan las manos pero Cristo no vino con una pistola aquí te tienes que rendir voluntariamente esa es la diferencia que nadie se quiere rendir no ¿por qué me voy a rendir si yo no soy tan malo? yo amo mi familia y yo quiero lo mejor para ella pues si tú amas a tu familia y quieres lo mejor para ella tu familia va a demandarte cuando estés en el lago de fuego y no le dices el buen camino que estés en el infierno achicharrándose ahí vamos a ponernos de pie hay una solución para para las cargas para que esa suspensión espiritual no se rompa se llama Cristo Jesús ¿cómo? creyendo el evangelio de gloria que está en 1 Corintios 15 del 1 al cuadro que dice lo que alguien me compartió a mí y me salvó y dice la Biblia el apóstol Pablo yo les comparto lo que a mí me compartió si bien crees serás salvo si no crees has creído el malo que Cristo murió por todos nuestros pecados fue sepultado y resultó al tercer día según las escrituras y las escrituras dicen que nosotros teniendo esa fe en su preciosa sangre porque él derramó su vida en la cruz del Calvario porque él pagó el precio por ti porque la pala tuya era de muerte yo te aseguro querido hermano Cristo que habrá un poder dentro de ti que tú te podrás librar de todas esas cargas que tienes y tener una vida más ligera para servirle al Señor y hacer el propósito de Él en Cristo Jesús Amén que Dios los bendiga